Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos un nuevo lote de temporada Este lote no ha salido anteriormente como los demás lotes Es un lote especial, así que vamos a ver los personajes Bueno, el personaje, aquí está, duración del evento, pues bueno, de evento del lote, ¿no? Tiene una duración de 6 días y el costo es 5 dólares Y esto es lo que contiene este lote nuevo Bueno, el personaje ya lo tenemos en pase de batalla Pero este diseño diferente de color es exclusivo de este lote Y pues bueno, tenemos el marco, bueno, tenemos el personaje, aquí lo pueden ver Si te gusta el estilo de este personaje o quieres coleccionar todos sus estilos Pues puedes comprar este lote o si es tu primer personaje Creo que es una buena opción para alguien que esté pensando Empezando Y pues no recomiendo gastar en caja Mejor elige uno de los lotes que tenemos actualmente Y cómpralo porque creo que es lo mejor Si quieres gastar en cajas o probar tu suerte Pues bueno, tener mucho cuidado O toma en cuenta que es algo que te puede costar mucho Y si estás dispuesto a pagar eso, pues adelante, ¿no? Y pues bueno, este es el contenido del lote Creo que lo veo bien Para ser un lote que pues bueno, cuesta 5 dólares Y bueno, tienes otras opciones Actualmente recuerden que estas ofertas o lote van a finalizar pronto Así que aprovecha Este también está muy genial Yo lo recomiendo Aunque actualmente ya no es un arma de meta Como lo fue en su pasado Yo creo que es un arma que tal vez Puedas utilizar en un futuro de temporadas Que pueda ser de las mejores Y pues bueno, esta skin es genial Y tiene una mira de hierro también Bastante buena Así que la recomiendo Y pues bueno chicos, esto es todo de mi parte A lo mejor en unas horas O el lunes Pueda subir el video De lo que va a estar disponible esta semana Pero también en la comunidad Ya publique algunas cosas Tema de fechas Que estamos esperando pues que se realice Que se vuelva realidad Ya saben que las fechas pueden cambiar Hasta que pues ya esté en el juego Ya es oficial Simplemente tenemos las fechas Un poco lo que es Está en los archivos Y que esto puede cambiar Comento Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Cuídense Adiós